Yo tengo una pastilla, Karin ¿Para qué? Vamos a tomar el bluche ¿No toquen el bluche que tienes? ¿Para qué tiene para? A ver si cambia ¿Para qué tiene para? Si, no deberes haberme apujado Si me ha gustado el bluche Si me ha gustado el bluche ¿Mobre Instagram? ¿Qué te llamas? Eh, Maragona Maragona Eh, no ¿Mobre Instagram? ¿Mobre Instagram? ¡Suscríbete al canal! ...humano que me tenías abandonada y que todo esto era tuyo, punto culiao, me olvidaste, eh, esto era tuyo, punto culiao, me tenías abandonada. ...oh, Mariana, esta remate con el lag, gusto, venid... ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.